Bikes and Boats Y comprometidos con la región Apoyando los eventos de los nuevos motoclubs Nos encontramos en Jerez Cubriendo la ruta de feria de primavera Del motoclub Gorilla Subroad Jerez Esta es la primera ruta La primera ruta de feria Aquí en Jerez celebramos la feria En el mes de... Cuarenta En Juarez más precisamente El sábado de gloria es cuando inicia la feria aquí en Jerez Y la Semana Santa Y como club estamos haciendo el primer evento del club Que es la primera ruta de feria En Jerez una de las ventajas que tenemos Es que hay mucha área Donde podemos hacer recorridos en motos Tenemos el Cerro de los Cardos Que es uno de los principales atractivos aquí de Jerez Esa es la sierra Podemos llegar de dos diferentes áreas A ese tipo de la sierra Que es los Cardos Este... Hay mucha vegetación Hay mucha... Hay mucha... Hay caminos de mucha adrenalina Es decir, hay mucho donde ir Y donde visitar aquí Jerez Mañana vamos a ver en rodada Mavericks Vamos a ver lo que son unidades 1000 Unidades 450 Unidades 650 Que son las que más se venden para esta región Música 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 ¡Gracias! 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 La mayoría están participando también, o sea, les gusta participar, venir a las rutas y divertirse también. Ahora es un evento 100% familiar, vienen esposas, vienen los hijos, o sea, muy bonito, tratamos de que todo sea bien. Es que nos encanta el lodo, nos encanta meternos al lodo, sí, hay que darle con todo. El principal es el Cerro Los Cardos, es lo más bonito que hay aquí en Jerez. Cualquier 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 Dicción Cualquier 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 Empezamos con un recorrido aquí al pueblo, y ya de ahí nos vamos a un una comunidad que se llama La Labor y de ahí pasamos a La Ermita de La Ermita llegamos a Lo de Salas Susticacán y de ahí para arriba hacia Los Cardos es un lugar que se llama La Carbonera Bueno pues mire, estamos aquí en en la bella Jerez aquí en Zacatecas me invitaron de Caram, San Luis les agradezco estamos conociendo nueva ruta estamos aperturando arremangados presentes en todos lados Hola buenos días mi nombre es Ancle Brígido González y yo soy el presidente del Club Gorilas y aquí los esperamos y seguimos contando con ustedes su apoyo para que vengan aquí a Jerez aquí estamos con ustedes, los esperamos Estás viendo Aventura Rob y no le cambies ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos en total ocho ahorita participantes, venimos de Zacatecas, las lagarticas presentes aquí en Jerez, listos para la ruta señores. Es el sábado de Gloria, que es para los charros y esta vez para la gente que son amantes de las rutas. Bueno, la Sierra de los Cardos es uno de los atractivos más bonitos de aquí de Jerez. Jerez es un pueblo lleno de magia, vengan y disfruten todas las tradiciones y costumbres y más que nada todas las actividades que se están llevando a cabo en cada uno de los eventos en estos días. Pues, ¿qué les puedo decir? Todo un éxito a esta ruta que van a emprender. Lo único que les digo es que son bienvenidos, que disfruten el viaje, que haya mucha fraternidad y que, sobre todo, tengan mucho cuidado porque la seguridad es primero. La seguridad es lo primero ante todos. Bueno, aquí estamos felicitando a Kevin, que ahora es su cumpleaños. Esta ruta casi, casi es por él. ¿Verdad? A ver, ¿qué nos puede decir Kevin por su cumpleaños? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Muy feliz, muchas gracias por la ruta y por todo. ¿Cómo ven? Al buen Kevin, que es su cumpleaños ahora. Y aquí está el papá, también muy contento. Muchas gracias. Y aquí está el papá, también muy contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos un poquito de agua, no hay mucha por la temporada, pero vamos a tratar de darles un buen paisaje para todos. Un buen recorrido. Un buen recorrido y se la pase. Y aquí, con un servidor también, vamos a estar a sus órdenes. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. ¡Aventura Off-Road, no le cambies. ¡Aventura Off-Road, no le cambies! 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 A la carta. ¿Sabe por qué les decían lagartijas al sol? Ahí está por qué. Siempre se me hace talacha a mitad de brecha. Ahí está el lagartijo. Es que se me ha hecho la mecánica, no es puta. ¡Suscríbete! Nos encontramos en el camino, se dieron vida a la ruta. Ánimo. Nosotros venimos de Pelotnaja listo. A la carta. Parte de la ruta que estamos haciendo hoy, este lugar es un municipio que se llama La Ermita, pertenece a Jerez. Esta área de aquí es una área de una laguna que se forma y todo el año tiene agua. Y aquí es donde venimos a desestresarnos, a echar patines, a pisar a todo lo que das, a meterte al agua. No, sí, es una pasión la que tengo desde chico con estos juguetes. Empecé con carritos, con motos, cuadrunners cincuenta, ochentas. Y luego subirle, subirle y subirle y llegar a estos carritos. Pero también, bueno, la diversión de un cuadrón es otro punto, ¿verdad? Venimos con el Arqui, con el buen Pogiré. Pauta comercial, los esperamos en el Huastecaso 2018. El acogimiento que nos dan aquí en Jerez. Muy bonita la ciudad, el pueblo. Este, recomendable. Ahorita estamos aquí, llegamos a una parada técnica de descanso para conocer este nuestro bello de municipio vecino de Jerez, que se llama Susticacán. Susticacán 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 Estas viendo aventuras, no le cambien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar a un lugar que se llama Las Gregorias Según la leyenda, a estas mujeres les gustaba mucho venir a bañarse aquí a estas cosas Y por eso las llamaron Las Gregorias Son dos cosas grandes Todos son bienvenidos, a todos les abro mis brazos, mi corazón Hoy y siempre a todas las personas que me estiman y me respetan Super cool, nos la hemos pasado super bien, muy bien organizada, todo ha estado perfecto Así es que tienen que venir el siguiente año los que no han venido y los que vinieron A huevo tienen que repetir ¡Suscríbete al canal! La relación con Gorilas es una relación muy fuerte de Amizcat que viene de casi un año atrás Donde nos hemos estado apoyando en cuanto a servicios Y en esta ocasión ellos nos están invitando a formar parte de su ruta Padrísimo, agotados, la caminata estuvo pesadita Pero muy padre, la verdad vamos bien Y venimos desde Jalisco a la ruta de Jerez La verdad muy, 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 muy buena Mucha tierra, llenos de lodo, hubo lodo aunque no lo crean Pero estuvo muy buena, ha estado muy buena hasta el momento ¿Dónde está Gustavo? ¡Ensuciarme! Quiero felicitarlos por habernos invitado a esta ruta Nos gustó mucho, somos de aquí de Susticacán Aunque radicamos en Estados Unidos Pero bien, bien bonito, bien organizado Felicidades para todos y gracias por la invitación Como siempre un gustazo que nos hayas acompañado en esta ruta Y que nos haya invitado la gente de Jerez a esta ruta La verdad padrísima Ya se acabó, ahorita ya es el ambiente Ya es la recepción de los pilotos El brindis que nos hicieron Estamos de corazón Muy buena ruta, 100% recomendable Y al siguiente año señores Aquí estamos en Jerez Hola, muy buenas tardes amigos Aquí pues agradeciéndole a todo el equipo de Gorilas Old Brad de Jerez Por este evento tan hermoso que se hizo Esperamos en Dios les haya gustado a todos los que vinieron Muchas gracias por la participación de todo nuestro club Y gracias por... Primeramente también a todos los que... Los que integran el grupo de coordinación Gracias, gracias es fríjido Y gracias por ver el video